Siente el fuego interior que está gritando en tu corazón Y vamos déjalo cantar, déjalo vivir la vida, deja todo el dolor El miedo aquí no es un jugador y juntos vamos a soñar Juntos pintaremos paz, un color reparará el mundo hoy Un color nos llenará de la verdad y diversidad Somos el futuro de esta tierra, de la vida y la grandeza Somos la esperanza en vida, el color que le hace falta Pintaremos la sonrisa de aquel que le haga falta Lucharemos por la vida para sanar nuestra casa Tiempo para respirar, tenemos poco tiempo para actuar El agua necesita paz, el aire le hace falta vía para andar Un color reparará el mundo hoy Un color nos llenará de la verdad y diversidad Somos el futuro de esta tierra, de la vida y la grandeza Somos la esperanza en vida, el color que le hace falta Lucharemos la esperanza en vida, el color que le hace falta Lucharemos la sonrisa de aquel que le haga falta Lucharemos por la vida para sanar nuestra casa Lucharemos por la vida y diversidad 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 Lucharemos por la vida